Se confirmó este lunes la salida de Jesús Emanuel Ramos Hernández como titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, luego de que la semana pasada el mandatario estatal de San Luis Potosí anunciara cambios en la dependencia. El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, adelantó que será hasta la siguiente semana cuando se designa un nuevo perfil que estará al frente de la SEGAM. Se ya dispuso, se concluyó su tiempo al frente de la Secretaría de Gestión Ambiental, de pronto recibe a una persona encargada del despacho y yo creo que a más tarde de la semana que entra habrá nuevo titular. Sobre todo que tenga expertise en los temas. Respondió que este cambio se debe a la necesidad de fortalecer el ritmo de trabajo que ha tenido la administración, luego de cuestionarle sobre esta decisión, pese a las críticas que tuvo el funcionario desde el inicio de la gestión. Son tiempos que se concluyen, son situaciones que ya, cómo decirte, se cierran ciclos y hay que generar los cambios para que el gobierno funcione y funcione bien como lo ha venido haciendo. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.